de la mañana, cuarenta y seis minutos. Saludo a Luis Soriano del otro lado del del teléfono. Luis, ¿Cómo te va? Excelente martes, fresco martes en Puebla Capital. Hola, mi Toño, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, ¿Verdad? Está fresco, está fresco. Está fresco. Luis, ¿Qué tenemos? ¿Qué qué analizas hoy derechos humanos? Mira, en el mismo, en la misma línea que la semana pasada, hablando de que el treinta y uno, finales de este mes, se conmemora el Día Internacional de Desaparición Forzada, y viene el tema de la del nombramiento de quién va a ser él o la comisionada de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado, me parece importante hablar precisamente de la prevención frente a la desaparición forzada. Mira, el doce de abril del dos mil veintidós, el Comité contra la desaparición forzada de la ONU emitió ya un informe sobre su visita a México, donde identificó temas sumamente delicados, y te voy a enumerar algunos, son muchísimos, pero en algunos casos, mira, identifica que tanto los servidores públicos y el crimen organizado son responsables de los crecientes números de desaparición forzada en México. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos de nuevos, de nuevas desapariciones cada año en los últimos cinco años. Las desapariciones siguen siendo una afectación principal entre hombres de quince y cuarenta años. Las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niñas y de niños a partir de los doce años, así como de adolescentes y mujeres. Esta tendencia se agudiza en el contexto de la pandemia. Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objeto la trata y la explotación sexual. La preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos es delicada, pues han sido desaparecidos casi muchos de los que se dediquen a la participación de la búsqueda y la lucha contra las desapariciones. Preocupación por la desaparición de más de treinta periodistas entre el dos mil tres y el dos mil veintiuno, de los cuales ninguno se ha localizado todavía. Desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración invisibilizados por todas y por todos. Impunidad absoluta hasta noviembre del año pasado de del año dos mil veintiuno, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el dos y el seis por ciento. Evidentemente los resultados penales solo se habían dictado treinta y seis condenas en casos a nivel nacional cuando nos enfrentamos a ocho mil casos de desaparecidos cada año. El plan nacional de búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo la búsqueda de la investigación, que es parte de las cosas. Son alarmantes los datos. Tremendo. Ocho mil desapariciones anuales. Sí. Estamos hablando de qué? Cuántas al mes? Uy, este, no me sé yo los números, pero son muchos. Pero son hartos, hartos. O sea, sí, sí es un tema sumamente delicado, entre setecientas personas más o menos al mes, ¿no? O sea, es impresionante lo que está sucediendo. Y frente a todo esto, Toño, pues es necesario que áreas adscritas a la gobernanza, quienes asuman con responsabilidad, tienen que empezar a sumir con responsabilidad estos casos. Pues evidentemente, y nos queda claro después de estos datos, que las comisiones de búsqueda per se, tanto la federal como las estatales, no son suficientes para que enfrenten estas situaciones. Necesitamos que las secretarías de gobernación, tanto la federal como las estatales, a través de sus subsecretarías de derechos humanos, porque en todo el país existe un área, una subsecretaría, una dirección o una unidad, que se dedica al tema de derechos humanos de perspectiva de la gobernanza, o sea, que se dedican a la política interna de y del trato de toda la población, que es precisamente las secretarías de gobernación, y que sea a través de ellos quienes asuman con responsabilidad y con voluntad político este compromiso. Pero hay un tema, a nivel federal, a lo mejor hay esfuerzos a través del subsecretario Encinas, que están tratando de reconstruir este tipo de procesos. El problema es que a nivel estatal, las y los subsecretarios que están encargados del tema de derechos humanos, no son protagonistas en el tema de realizar acciones, se esconden, no participan, parece que están adormilados, y eso, al final del día, al inicio, este tipo de actitudes de no hacer nada, pues, no representa nada, ¿no? No va, no, no, no se generan políticas, no, y no pasa nada. Se vuelve en instancia solamente de cobrar un sueldo, de generar este tipo de cosas, pero hoy en día, fenómenos como la trata de personas, fenómenos como las desapariciones, fenómenos como el tema de la explotación, la situación de la discriminación, es todos estos tipos de fenómenos, te terminan llevando a que en lugar de que no pase nada, empiezan a pasar cosas sumamente negativas, entre cuáles la violencia sistematizada que se genera en el estado, por ejemplo. Hoy tenemos en el estado de Puebla, y con un ejemplo, una violencia sistematizada que le identificamos con las gentes que van manejando sus coches, y que se violentan entre ellos, y que se generen conflictos viales, a razón de un cerrón de un coche, ¿no? Lo identificamos en el, en la tienda, cuando llega una persona, entra a un lugar solamente a comprar algo, y se genera un tema de violencia. Lo vemos entre vecinos, lo vemos entre, entre niños y adultos, adultos y niños, en la escuela, pues, empezamos a ver un tema de, una violencia sistematizada, que es lo que entra cuando existe la ausencia de acciones de cultura, de paz, de derechos humanos, etcétera. Y esto es culpabilidad y responsabilidad directa de quien es él o la responsable de las políticas públicas de derechos humanos en el estado. Quiero, quiero pensar que, que lo que mencionas es que están más preocupados por el cargo que por el encargo. Sí, efectivamente, hay un tema sumamente delicado de cuidar su trabajo, de no, de que no se les generen escándalos, de no salgan en los medios de, o sea, prefieren no salir en medios de comunicación, prefieren no hacer nada, o sea, no salir de donde están, aunque se les minimice lo más posible sus áreas de acción. Y entonces repiten acciones que no te llevan a nada, pero parece que visten algo, ¿no? Por ejemplo, unidades de atención a temas de víctimas, mujeres, por el tema del alerta de género. Tenemos una instancia que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, pero se publicitan o se se rentan o se venden al interior de las dependencias que estas dependencias, por ejemplo, de de derechos humanos capacitan y capacitan y capacitan a su personal para el tema de la alerta de género. Cuando existe la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, quien tiene que ser la responsable de esto, por ejemplo, ¿no? Pero pareciera que está haciendo trabajo. Aunque la incidencia, aunque aunque la 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 actividad directa no representa nada hacia afuera de la sociedad. O sea, hay situaciones bien delicadas que están pasando porque se olvidan de lo que pasa hacia afuera y entonces empiezan a venderse como grandes capacitadores, pero al interior de las dependencias. Sí. Y no hacia afuera. Y eso termina siendo un tema de responsabilidad gravísimo, ¿no? Bueno, todavía más graves son aquellas personas que se dedican a cuidar o mantener su posición derivado de sus condiciones físicas, de sus preferencias, de sus gustos, de sentirse que son de izquierda o que no son de izquierda, a sentirse vulnerables, a revictimizarse, porque eso también está pasando en muchos lugares de Latinoamérica. O sea, quienes son los responsables o las responsables de temas de derechos humanos se auto posicionan en una situación de víctimas, de persecución, de víctimas de y para mantener las posiciones. Entonces se vuelve un tema gravísimo, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Con qué con qué rebatas mi querísimo Luis? Mira, en el tema de desapariciones, el mismo comité establece fundamentalmente fortalecer procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado, se tiene que adoptar e implementar urgentemente de políticas nacionales de prevención y erradicación de desaparición. ¿Cómo tiene que ser? Tienen que ser a través de ejes transversales, Toño, que tiene que ver con la debida diligencia, tiene que haber un enfoque diferencial y de derechos humanos y la política nacional debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición. Necesitamos establecer un sistema de monitoreo, evidentemente que sea transparente. El diseño de la política debe involucrar la municipalización de los derechos humanos, pero también tiene que incluir a las autoridades federales, estatales y los órganos autónomos, los amplios sectores de la población, etcétera. O sea, tiene que generarse políticas integrales. Yo espero, insto, que no solamente sea el nombramiento de un responsable o una responsable en la Comisión de Búsqueda de Personas, sino que sea la implementación de este política estatal, que se implemente la política estatal de prevención y radicalización de las desapariciones en el estado de Puebla, pues, porque no lo hicieron, no lo están haciendo y es necesario que se haga porque Puebla se está volviendo un estado sumamente peligroso para muchos escenarios que tienen que ver con el tema de derechos humanos y tenemos que caminar en esa lógica. Correcto, sin duda, sin duda alguna y todos, incluidos ustedes, los medios de comunicación, tendremos que ejecutar una tarea de vital importancia para evitar este tipo de acciones, Luis. Así es, así es, la difusión es fundamental para todo esto. Sin duda, te mando un fuerte abrazo, Luis, y nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí, abrazo fuerte, Toño. Abrazo fuerte, gracias. Las ocho de la mañana con cincuenta y siete minutos.